Poesía mística, con Fray Luis de León, amor a Dios, las canciones del alma, exaltación y gloria. Con nosotros ahora, Luis Manuel Interra, de la Raquel del Cisado. Buenos días. Siempre estarás detrás de mí. Oigo tus pasos buscar en mi cerebro la suave luz que dejan las cometas en las noches claras del sorticio de verano. Ahora, las huellas que vas dejando en la suave arena de mi llanura, te convierten en la más bella de las estrellas de este inmenso universo. Ahora, voy tras de ti, en tu propia sombra, agarrado a tus caderas, al vaivén de tu cuerpo, a la frescura de tus trenzas. Ahora, voy a sentir el aroma del desierto, la soledad de niego, acurrujado entre tus besos. Déjame entrar antes que tú en las puertas del cielo, que quiero tocar las campanas del amor y ofrecerte un ramo de sueños.